Windows XP Windows XP provienen de la palabra experiencia-experience en inglés. Dispone de versiones para varios entornos informáticos, incluyendo para los PC domésticos o de negocios, además de equipos portátiles, netbox, tablet PC y centros multimedia. Sucesor de Windows 2000 junto con Windows Me, y antecesor de Windows Vista, es el primer sistema operativo de Microsoft orientado al consumidor que se construye con un núcleo y arquitectura de Windows NT disponible en versiones para plataformas de 32 y 64 bits. Es también la primera versión de Windows que utiliza la activación del producto para reducir la piratería del software, una restricción que no sentó bien a algunos usuarios. Ha sido también criticado por las vulnerabilidades de seguridad, integración de Internet Explorer, la inclusión del reproductor Windows Media Player y aspectos de su interfaz. El desarrollo de Windows XP parte desde la forma de Windows Nectune. Windows XP fue desarrollado en poco más de 18 meses, desde diciembre de 1999 hasta agosto de 2001. Windows XP fue lanzado el 25 de octubre de 2001. Durante la década de 1990, Microsoft producía dos líneas separadas de sistemas operativos. Una línea estaba dirigida a las computadoras domésticas basada en un bucleo MS2 y representada por Windows 95, Windows 98 y Windows NE, mientras que la otra, basada en un bucleo NT y representada por Windows NT y Windows 2000, estaba pensada para el mercado corporativo y empresarial e incluía versiones especiales para servidores. Windows XP implicó la fusión de ambas líneas en un sistema operativo único basado enteramente en la arquitectura NT y contando con la funcionalidad y compatibilidad de la línea doméstica. Con él, se eliminó definitivamente el lastre de seguridad y estabilidad que involucraba llevar el código del llave Tusto MS2 junto con el sistema operativo. Características Windows XP introdujo nuevas características. Ambiente gráfico más agradable que el de sus predecesores. Secuencias más rápidas de inicio y de hibernación. Capacidad del sistema operativo de desconectar un dispositivo externo, de instalar nuevas aplicaciones y controladores sin necesidad de reiniciar. Una nueva interfaz de uso más fácil, incluyendo herramientas para el desarrollo de temas de escritorio. Uso de varias cuentas, lo que permite que un usuario guarde el estado actual y aplicaciones abiertos en su escritorio y permita que otro usuario abra una sesión sin perder esa información. ClearType, diseñado para mejorar legibilidad del texto encendido en pantallas de cristal líquido LCD y monitores similares. Escritorio remoto, que permite a los usuarios abrir una sesión con una computadora que funciona con Windows XP a través de una red o internet, teniendo acceso a sus usos, archivos, impresoras, y dispositivos. Soporte para la mayoría de modems apps y wireless, así como el establecimiento de una red FIDEWIDE. Ciclo de vida. Meses después del lanzamiento de Windows Vista. Sin embargo siguió distribuyéndose la versión Home Edition, dirigida especialmente para portátiles ultra baratos de forma preinstalada y como un dongrade pagado para equipos con Windows Vista preinstalado hasta el año 2010. Además el ZeroBiz Pack 3 tendrá soporte hasta el 2014, al igual que el soporte extendido para el ZeroBiz Pack 2. Larga despedida. En junio del 2008 Microsoft anunció oficialmente, que ya no circularían Windows XP. Después, pasado el 30 de junio del mismo año, también afirmó que no está terminando con su sistema operativo más popular. Aunque Windows XP no se venderá en tiendas, Microsoft y sus socios continuarán ofreciendo soporte técnico para Windows XP durante meses y años. De hecho, Microsoft ofrecerá soporte técnico para Windows XP hasta el año 2014, como se tenía planeado 11 el hecho de que Windows Vista requiera semejante cantidad de memoria RAM, junto con la aparición de los ordenadores microportátiles con 1 GB de memoria RAM han sido decisivos en los sucesivos retrasos en la despedida de XP. Bueno amigos, espero que les haya gustado, recuerden comentar y por favor suscribanse. Soy Dan y hasta luego.